¡Sinergias Centro de Investigación y Desarrollo Humano! Con el auspicio de Universidad San Francisco de Asís, Sueños Sin Límites y el apoyo de Fondo de Población de las Naciones Unidas, Bolivia, Embajada de Suecia. ¡Presentan Comunidad Sexual! Como siempre, felices de llegar a sus pantallas, de llegar a las familias, generar salud sexual comunitaria. Queremos responder todas las preguntas y de hecho lo estamos haciendo. Nuestro equipo de psicólogos, comunicadores, educadores, están prestos a responder todas sus dudas y además las dudas en especial de los jóvenes y de las jóvenes. Veamos cuál es la interrogante. Siempre tuve muchos amigos y ahora más porque yo no soy tan tímida como mis amigas. Pero eso no les gustó y el otro día se reunieron y me quisieron pegar. No sé qué hacer. Muchísimas gracias, Jazmín, por tu pregunta. Aquí estamos trabajando para que ustedes, los jóvenes, las jóvenes sean preventores de violencia de toda forma de violencia y mucho más en razón de nuestra sexualidad. ¿Qué piensas de las inquietudes de Jazmín? Bueno, me he dejado pensando en algunas amigas que yo tenía. Igual sucedía esto en colegio. Siempre hay algunas amigas que tienen, no sé, como varón, como hombre, te abres más a hablar con ellas. No sé por qué será, pero sí sucede. Pero creo que también con tus otras amigas deberías hablar y decirles, no sé, me gusta estar con ellas, me gusta hablar, por qué no vienen, integrar al grupo, tratar de hacer un grupo más grande de amigos, que es lindo el colegio, la parte que estás viviendo. Es una experiencia que realmente no se repite y es algo importante. Yo, como te digo, como hombre, sí he tenido esa experiencia. Tenía una amiga a la cual podía hablar y realmente se ponían celosa. Y mis otras amigas me decían, ¿por qué solo hablas con ella? Yo también. Pero no es lo mismo, no sé. Ya, hay personas que tienen algo especial para las otras. No para todos, ni para todas, pero sí tienen algo especial. Sí, me preocupa el tema ese de las peleas, ¿no? Porque en los colegios se ve mucho. Me ha pasado a mí varias veces, yo me cambiaba mucho de colegio. Y a donde llegaba, yo no era la súper popular, ni nada. Pero donde llegaba me querían pegar siempre las chicas, ¿no? Y no sé por qué. Pero creo que es importante eso, ¿no? El trabajar, y no solamente ella, ¿no? Que trate de venir, sino que tiene que ser un trabajo de todas y todos. ¿Dónde están los profesores para trabajar el tema de relación social entre amigos, entre amigas? El tema de las peleas. Ahora en los colegios está muy fuerte, ¿no? Con eso del bullying y demás. Pero estamos provocando mucha violencia, ¿no? Mucha violencia con imaginarios que nos hacemos, que nos hace mucho daño, ¿no? Entre chicas, entre chicos. Igual, porque entre los chicos también sé que muchas veces se reúnen chicos para pegar a uno solo porque hizo X cosa que no les gustó, o que no esperaban que le hiciera, digamos, ¿no? Entonces... Bueno, recuerden jóvenes, no debemos responder a la violencia con violencia. El hecho de que unas personas tengan más habilidades para relacionarse con otras, debemos aprenderlo. No debemos tratar de que caiga. No debemos, cuando somos jóvenes, golpear a las personas, agredirlas. Esto nos va a traer malas consecuencias. Jazmín, ten un poco de paciencia. Si alguien te molesta, te agrede, no respondas con violencia, más bien trata de retirarte. Y siempre van a haber personas con las que puedas relacionarte. El tratar de ser popular a veces nos trae problemas. No vale la pena ser popular. Vale la pena ser una persona querida, estimada, por una, dos o mil personas, no importa. Lo importante es valorarnos a nosotros y a nosotras, no a la violencia. La pubertad es una etapa maravillosa en la vida de todos y todas. Tenemos que aprender a disfrutar de estos momentos. Fortalezcamos nuestra autoestima, valorando los cambios de nuestros cuerpos. Y como comunidad sexual, recordemos siempre pensar, sentir y actuar en compromiso con nuestra comunidad. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!